¡Ay caramba! El universo sí que es enorme, ¿verdad? Hace que uno se pregunte, ¿cómo habrá empezado todo esto? Unos dicen que con un gran estallido, una explosión gigantesca. Otros creen que un ser poderoso, un creador, lo hizo todo. Esto, amigos, es el meollo del debate. Creacionismo versus evolución. Es una batalla de ideas tan antigua como el tiempo mismo. De un lado, tenemos a quienes confían en la Biblia, sus historias de Adán y Eva, y un mundo creado en siete días. Del otro lado, los científicos presentan evidencia de la evolución, un cambio lento y gradual a lo largo de millones de años. Entonces, ¿quién tiene razón? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? En este video, vamos a sumergirnos en ambos lados de esta fascinante discusión. Exploraremos lo que creen los creacionistas, respaldados por su libro sagrado. Luego, examinaremos la ciencia detrás de la evolución, con todas sus complejidades. Prepárense, amigos, porque estamos a punto de abordar una de las preguntas más importantes de la vida. Para millones alrededor del mundo, la respuesta es simple. Dios lo hizo. Esta creencia no es solo una cuestión de fe, sino una convicción profunda que da sentido y propósito a sus vidas. Este es el fundamento del creacionismo, la creencia de que un ser divino creó el universo y todo lo que hay en él. Para los creacionistas, cada página de la Biblia es una prueba de la obra de Dios. Su fuente, la Biblia, específicamente el libro del Génesis. Este libro sagrado no solo narra la creación del mundo, sino que también ofrece una guía moral y espiritual para la humanidad. El Génesis nos dice que Dios creó el mundo en seis días. Cada día de la creación es visto como un acto deliberado y significativo, lleno de propósito y diseño. Luz, cielo, tierra, mar, plantas, animales y finalmente los seres humanos, todo meticulosamente planeado y creado por un Dios amoroso. Cada elemento de la creación refleja la grandeza y la sabiduría divina. En el séptimo día, descansó, complacido con su creación. Este día de descanso es un recordatorio de la importancia del equilibrio y la reflexión en nuestras propias vidas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1, 1. Este versículo no solo marca el comienzo de la Biblia, sino también el inicio de la historia de la humanidad según los creacionistas. Este versículo es como un poderoso redoble de tambor para los creacionistas, la primera declaración del poder de Dios y el origen de todo. Es una afirmación de fe que resuena a través de generaciones. Ellos creen que la Biblia es la palabra literal de Dios, una guía histórica y científica para entender nuestro mundo. Para los creacionistas, no hay contradicción entre la fe y la ciencia. Ambas son vistas como caminos para descubrir la verdad divina. Los creacionistas ven la mano de Dios en el diseño intrincado de la naturaleza. Cada detalle, desde la estructura de una telaraña hasta la complejidad de una flor, es una prueba de la obra divina. La complejidad del ojo humano, el delicado equilibrio de los ecosistemas, la vastedad del universo, todo apunta a un maestro creador, argumentan. Para ellos, la belleza y la complejidad del mundo natural son una evidencia irrefutable de la existencia de Dios. Ahora, entremos al mundo de la ciencia, donde la evolución reina. En lugar de un creador divino, los evolucionistas proponen un proceso natural, impulsado por el cambio y la adaptación a lo largo de millones de años. Imaginen una sopa primordial hace miles de millones de años. Formas de vida simples emergen. Organismos unicelulares luchando por sobrevivir. Con el tiempo, pequeños cambios ocurren en su composición genética. Algunos cambios son beneficiosos, ayudándoles a sobrevivir y reproducirse mejor. Esta es la selección natural, el motor de la evolución. Aquellos que se adaptan mejor a su entorno transmiten sus rasgos ventajosos. Gradualmente, estos pequeños cambios se acumulan, llevando a nuevas especies que se ramifican en el árbol de la vida. Desde esos primeros organismos unicelulares, la evolución pinta un cuadro de la vida diversificándose, desde peces hasta anfibios, reptiles, dinosaurios y eventualmente mamíferos, incluyéndonos a nosotros, los humanos. Sección 4. De escépticos a creyentes. Cuando los ateos encuentran la fe. El debate entre el creacionismo y la evolución a menudo parece un choque de titanes, sin espacio para el acuerdo. Pero ¿qué pasa con aquellos que han cruzado la línea divisoria? Hay historias fascinantes de individuos, ateos convencidos, que experimentaron profundas transformaciones y abrazaron la fe. Estas conversiones a menudo provienen de experiencias personales, reflexiones profundas o una búsqueda de significado en un mundo aparentemente aleatorio. Profundicemos en la vida de algunas figuras famosas que alguna vez rechazaron a Dios, pero luego encontraron consuelo y verdad en la fe. Estas historias nos recuerdan que la experiencia humana es compleja y está en constante evolución. Tal vez haya más en el mundo de lo que se ve a simple vista, lo que nos impulsa a cuestionar nuestras propias suposiciones y considerar la posibilidad de lo invisible. Sección 5. ¿Pueden coexistir la ciencia y la religión? ¡Ay! Esta sí que es la pregunta del millón, ¿no? Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado entender su lugar en el universo. Es como intentar meter un cuadro en un círculo. La ciencia y la religión a menudo parecen incompatibles, como piezas de un rompecabezas que no encajan. ¿Podemos creer en Dios y en la evolución? Esta pregunta ha generado debates apasionados y reflexiones profundas. Algunos dicen que no, que la ciencia y la religión son como el agua y el aceite, simplemente no se mezclan. Argumentan que la ciencia se basa en la evidencia y la observación, mientras que la religión se fundamenta en la fe y la revelación. Otros creen que pueden coexistir, como dos caras de la misma moneda. Ven la ciencia y la religión como diferentes formas de explorar la misma realidad. Algunas personas religiosas abrazan la evolución teísta. Creen que Dios utiliza la evolución como un medio para llevar a cabo su plan divino. Ven la evolución como la herramienta de Dios para la creación. Para ellos no hay conflicto entre la ciencia y la fe, sino una armonía profunda. Imaginen a Dios como el director de una orquesta y la evolución es la hermosa sinfonía que compuso. Cada nota, cada acorde, es parte de un diseño magistral. Otros encuentran consuelo en la idea del diseño inteligente. Creen que la complejidad y la belleza del universo son pruebas de una mente superior. Ven la complejidad de la vida como prueba de una inteligencia superior que guía el proceso. Para ellos, cada célula, cada órgano, es un testimonio de un diseño intencional. Como un hábil relojero que crea un reloj intrincado, creen que Dios ajustó el universo y puso en marcha la vida. Cada engranaje, cada pieza, tiene su propósito. En última instancia, la respuesta puede ser diferente para cada persona. La relación entre ciencia y religión es personal y única. La clave es acercarse a estas grandes preguntas con una mente abierta y un corazón respetuoso. Al final del día, tanto la ciencia como la religión buscan entender el misterio de la existencia y nuestro lugar en el cosmos. Sección 6. El caso de C.S. Lewis. Del ateísmo a Narnia. Una de las historias de conversión más notables es la de C.S. Lewis, el famoso autor de las crónicas de Narnia. Su viaje espiritual es fascinante y lleno de giros inesperados. Este genio literario conocido por crear mundos mágicos y personajes inolvidables, una vez se consideraba a sí mismo un ateo convencido. Su escepticismo hacia la religión era profundo y bien fundamentado. Lewis, un lógico y erudito, encontraba la idea de un dios personal y lógica e innecesaria. Su mente analítica buscaba respuestas en la razón y la lógica, rechazando cualquier cosa que no pudiera ser probada científicamente. Pero a través de la lucha intelectual, los debates filosóficos con amigos como J.R. Tolkien y las largas conversaciones en los pasillos de la universidad, su perspectiva comenzó a cambiar. Y un creciente sentimiento de anhelo en su corazón, Lewis comenzó a cuestionar su ateísmo. Sentía una especie de vacío, una falta de propósito que la lógica no podía llenar. Se dio cuenta de que la razón por sí sola no podía explicar la profundidad de la experiencia humana, el anhelo de significado y la presencia de la belleza. Estas experiencias humanas, tan ricas y complejas, parecían apuntar a algo más allá de lo material y la presencia de la belleza. La belleza en la naturaleza, en el arte y en las relaciones humanas, todo parecía sugerir una realidad más profunda y trascendental. Esto lo llevó a una búsqueda espiritual, que culminó con su conversión al cristianismo. No fue un cambio instantáneo, sino un proceso gradual de descubrimiento y aceptación. La historia de Lewis nos recuerda que la fe no siempre es un camino recto. Es una travesía llena de exploración, donde cada paso nos acerca más a la verdad. A veces, es un camino sinuoso lleno de dudas, preguntas y, en última instancia, la valentía de abrazar algo más grande que nosotros mismos. La transformación de Lewis de ateo a creyente es un testimonio de la capacidad humana para cambiar y crecer, encontrando significado y propósito en lugares inesperados.